En esta vida somos aves de paso, hoy estamos y mañana no sabemos. Dios es el único que sabe en qué momento pasamos nosotros a otro plano. Nos acaban de comunicar una triste noticia y es por eso que les vamos a pedir a todos ustedes que se pongan en pie y vamos a hacer un minuto de silencio por el alma de un distinguido maestro, amante del deporte, un maestro activo que ha dejado este plano terrenal y ha regresado a la casa del Padre Celestial. Nos referimos al profesor Valentín Armira, que es de San Martín Quilotepeque. Él fue parte durante muchos años de estas actividades deportivas. Así que vamos a guardar en memoria del profesor Valentín Armira un minuto de silencio, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.